El Colgante de Papá Como tu padre solía ser Me equivoqué Nunca debió ser Para mí Ahí están Regresamos, tángel Capitán, piratas de nuestro puerto A cubierta Mostrémosles que los cultiranos No tenemos temor Leidy Aspafresno ¡Sus órdenes! ¡Leidy Aspafresno! ¡No! Parece que la esperanza ha regresado Contigo Leidy Almirante Música Gracias por ver el video.